Ok. Este ya es un tema que no hemos visto en los otros vivos, que tiene que ver con corazón. Vamos a dejar las alternativas para que sepamos lo que ustedes pusieron. ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos, si me dicen, háblame de este preparado como si fuese un frasco que me pusieron en la mesa, y dicen, Diego, a ver, háblame de este preparado. Bueno, esta es una vista superior del corazón, en la que se removieron las dos aurículas o atrios, tanto el atrio izquierdo como el atrio derecho del corazón. Entonces estamos viendo de una vista superior como si lo estuviésemos viendo desde la base de los ventrículos. O sea, esto que voy a marcar ahora en rojo va a ser una válvula ventrículo-auricular, y esto que voy a marcar en amarillo va a ser otra válvula ventrículo-auricular, visto desde las aurículas. O sea, acá entienden que se le dice aurícula, se le decía aurícula, se le dice atrio-auricular. O sea, visto desde los atrios. En rojo estaríamos viendo cómo se ve desde el atrio izquierdo, y en amarillo estamos viendo cómo se ve desde un atrio derecho. O sea, que ya nos definimos como, esto es una vista superior, donde nos faltan los atrios cardíacos. Si esta es derecha y esta es izquierda, vemos también dos salidas de dos grandes vasos que salen de los ventrículos. Verde, voy a marcar la salida o el origen de la arteria pulmonar, del tronco pulmonar. Y si quieren en azul, voy a marcar lo que sería el origen de la orta ascendente. ¿Sí? Entonces ya podemos decir, podemos decir entonces que esto es anterior, que esto es posterior, y que esta es izquierda y esta es la derecha. Bien, como ahora estoy ordenado, me están preguntando exactamente qué estructura es la que estamos viendo, qué es lo que está marcando el número 15. Bueno, el número 15 es esta estructura que veo acá. Entonces la voy a ir marcando. Este es el 15. ¿Sí? Está a la izquierda, por un lado. Está saliendo de la orta. Del otro lado veo también que sale otra cosa que va hacia la derecha. Ustedes pusieron arteria coronaria izquierda y derecha de igual cantidad. Acá dice 38, 38%, pero para mí que bueno. Como hemos visto hasta ahora, lo más común es que ustedes digan, bueno, entonces es la coronaria izquierda, ¿cierto? Y está bien, es la coronaria izquierda. Pero una vez que ya entendimos todo lo que dijimos. Y por otro lado, vean que, vean lo diferente o lo largo. Toda esta es la coronaria, una, y vean que la otra es chiquitita y acá ya parece que se divide en dos. O sea, que la coronaria izquierda es cortita, está por debajo de lo que nosotros conocemos como aurícula u orejuela izquierda, que acá no la vemos. Entonces el 15 sería lo que nosotros llamamos arteria coronaria izquierda. O sea, sería la A. ¿Se ve la arteria coronaria derecha? Sí, ya la marcamos. Se ve la arteria circunfleja y ahora venimos con eso de la circunfleja. La primera ramita que va hacia adelante, estamos acá inventando porque no se ve del todo bien. Por eso tampoco lo estoy marcando en la imagen. Pero podemos inventar un poco. Si esta rama que está acá, ya dijimos que esto era anterior, esta rama como que está yendo hacia adelante, sería qué arteria para ustedes. Este gran tema sería irrigación de corazón. Y esto se recontra a toma, muchachos. La aurícula ventricular anterior no, sería la interventricular anterior. Ahí está, interventricular anterior, interventricular anterior. Antiguamente se le llamaba hacedora de... ¿Cómo se llama una mujer que se casó y que falleció su esposo? Ah, viuda, hacedora de viudas. ¿Por qué? Porque lo normal, esto tiene que ver mucho con el tipo de vida que se tenía hasta hace 20 años y también por un tema hormonal. En estadística, el varón suele tener más eventos cardiogénicos o cardiológicos o cardiovasculares que las mujeres. Y la arteria que se puede tapar con mayor recurrencia o mayor frecuencia es esta arteria que estamos marcando ahora que se llama arteria interventricular anterior. Entonces los tipos se mueren y le pusieron hacedora de viudas porque casi como que es algo ya tan común, tan frecuente que las mujeres se quedaban viudas por eso. Es cualquier cosa, pero bueno, sepan que le dicen así para que se acuerden. Se le dice también descendente anterior. Eso quizás ustedes ya lo escucharon. Interventricular anterior o descendente anterior. Por otro lado, esta arteria nace de la coronaria izquierda. Esto que les voy a decir ahora no es algo que sale intuitivo. Está bien que no lo hayan pensado, así que no se vayan a sentir mal por lo que voy a decir ahora. Ahora voy a marcar en azul lo que sería la arteria coronaria izquierda, que ya la habíamos marcado. ¿De dónde nace esta arteria coronaria izquierda? De lo que vamos a marcar en verde, o el borde voy a marcar en verde, que sería la aorta. La aorta trae la sangre del corazón, el corazón izquierdo, que a su vez trae la sangre del atrio izquierdo, que a su vez trae la sangre de los pulmones, por medio de las venas pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Que el pulmón oxigena la sangre, llega al atrio izquierdo, del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasa a la aorta izquierda, a la aorta, no a la aorta izquierda, a la aorta, y las primeras arterias que va a dar la aorta es precisamente para darle oxígeno al músculo que garantiza ese flujo sanguíneo. Bueno, entonces, las primeras dos arterias que salen tanto a la coronaria derecha como a la coronaria izquierda, son arterias que tienen sangre oxigenada y que van a irrigar el corazón. Entonces, es obvio que si yo quiero que este flujo se mantenga, lo primero que tiene que tener oxígeno es el corazón. Entonces, por eso la aorta, las primeras dos ramas que tiene son la coronaria derecha y la corona izquierda. ¿Se entendió este punto? No es que ustedes tienen sangre en el corazón y que como tienen sangre en el corazón, la sangre que está dentro del corazón oxigena las paredes del músculo. No, lo que oxigena las paredes del músculo es la irrigación y el drenaje venoso del corazón. Por eso ustedes tienen todo un flujo cardíaco y aparte tienen irrigación cardíaca. Eso es lo que nosotros llamaríamos irrigación nutricia. O sea, como el corazón está bombeando sangre, no es que se nutre a partir de la sangre que bombea. Se nutre tanto con sus nutrientes como del oxígeno, se oxigena también y se desoxigena también a partir de su irrigación propia, su irrigación nutricia. ¿Quién le da esta irrigación y drenaje venoso? Las arterias coronarias y las venas cardíacas. Una cosa es lo que bombea y otra cosa es lo que tiene que ver con su parte funcional y otra cosa es con su parte nutricia. La siguiente era la arteria circunfleja. ¿Cuál es la arteria? ¿Se ve la arteria circunfleja acá? Sí, la arteria circunfleja en cambio no va a ir como la interventricular anterior entre los dos ventrículos hacia anterior, sino que va a ir rodeando hacia atrás en el surco aurículo ventricular izquierdo hacia posterior. Esa arteria es la circunfleja que es rama de la coronaria izquierda, ¿sí? ¿Se ve la arteria marginal derecha? No. Bueno, podría verse, sí, de hecho se ve, es esta chiquitita que se ve acá. Se ve muy poco, pero se ve. Es la arteria que va a ir a la cara anterior del ventrículo derecho que tiene su origen en la coronaria derecha, ¿sí? Entonces todas estas arterias, todas estas alternativas se ven, sí, pero hay que tener en claro primero la presentación del preparado, etc.